... Jueves 6 de abril, el día de la huelga general convocada por la Central de Trabajadores de la República Argentina. En el día de hoy, la actividad en los bancos se vio restringida porque algunos adhirieron a la medida de fuerza y otros no. En la ciudad de General Pico, los únicos bancos abiertos fueron el Banco Nación, el Hipotecario y el Francés. El Banco Pampa y el resto de los bancos de la banca privada permanecieron con sus puertas cerradas. Nos encontramos en la terminal de Omnibus de General Pico, uno de los lugares que más afectado se vio debido a que el gremio de transporte adhirió en su totalidad. El último movimiento que se registró aquí en la terminal fue ayer a las 12 de la noche cuando un colectivo proveniente de la ciudad de Buenos Aires llegó aquí. La actividad volverá a la normalidad a partir de las 12 de la noche cuando un colectivo de la empresa TUS modificó sus horarios para salir entre las 12 y la 1 de la mañana. En el hospital Gobernador Centeno, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado se sumaron a la medida de fuerza pero con presencia en el lugar de trabajo. Aproximadamente a las 10 de la mañana realizaron una aplaudida y allí esto decían los referentes del gremio. El primer paro de ATE al gobierno de Macri pero la verdad que también por muchas razones, o sea, los trabajadores y la población en sí tiene pero muchos reclamos para hacerle a este gobierno desde la inflación hasta los despidos, la reincorporación de los despedidos, la desocupación, infinidades de cosas que el tema de la canasta básica alimentaria que ningún trabajador llegamos a la canasta básica alimentaria. Si tenemos que contabilizar cosas, la verdad que tenemos mucho los trabajadores para reclamar. Los servicios de remises trabajan normalmente en este día de paro general. Las remiseras ubicadas en la zona céntrica permanecen atendiendo con normalidad y con sus vehículos recorriendo las calles piquenses. Como bien informó Corpico en primeras horas de la mañana de ayer mediante un comunicado, la atención al público en sus oficinas y al transporte público son una de las cosas que se ven afectadas mediante la adhesión de la mayoría de sus trabajadores al primer paro nacional de este año. Aún así garantizaron el servicio de guardias para que no se vean afectados algunos de los servicios más sensibles. Aproximadamente también a las 10 de la mañana organizaciones sociales y sindicales realizaron una intervención frente al centro cívico en la esquina de 20 y 13. Allí los referentes de distintos gremios y organizaciones sociales también recordaron al docente Carlos Fuentealba. Vamos a estar haciendo un homenaje a los 10 años del asesinato de Carlos Fuentealba y no hay mejor manera de rendirle homenaje al compañero caído que en el marco de una huelga general como la que se está dando en la Argentina y que creemos que es la forma de frenar las políticas de ajuste que estamos padeciendo los trabajadores. ¿Cómo ha sido el acatamiento aquí en la Ciudad General Pico en cuanto al marco docente? ¿Qué información tenés? Mirá, el acatamiento ha venido siendo dispar, ha tenido incluso escuelas o colegios donde en algún momento se hace la medida y en otro momento no. Estuvimos recorriendo alguna escuela primaria y secundaria, hay mucha más adhesión en secundaria que en primaria. Hay algunas escuelas primarias que la adhesión es completa. Y hay otras escuelas primarias que la adhesión es mínima. En este día de paro general al que adhirió el 80% de los gremios nucleados en la CGT en la Ciudad General Pico no ha afectado la actividad comercial. Como vemos, la mayoría de los comercios instalados en el microcentro de la Ciudad General Pico están atendiendo con normalidad, todos con sus puertas abiertas. Las entidades de la Administración Pública Provincial trabajaron con normalidad. Es el caso del Instituto de Seguridad Social y también el Centro Cívico, que estuvieron todo el día jueves con sus puertas abiertas. Solamente algunos empleados se plegaron a la huelga, pero no afectó la atención al público. Si bien el expendio de combustibles es uno de los primeros miedos de los ciudadanos a la hora de hablar de paro nacional, el móvil de TVCO estuvo recorriendo distintas estaciones de servicios de la ciudad y pudimos notar que están trabajando con normalidad. En este día de huelga general convocada por la CGT en la Administración Municipal no se sintió el impacto del llamado al paro. Aquí, por ejemplo, en el edificio de calle 11 entre avenida y 16, donde funciona Rentas Municipales, se atendió con normalidad durante toda la mañana.